Estamos en el lavadero del Pepe, que se llama el Pepe también. Cuéntenos cómo es trabajar en este clima, llegó el frío, ustedes trabajan al aire libre, con el agua, cuéntenos cómo es eso. Sí, a la mañana se pone medio bravo, pero ya en el segundo auto ya estamos en calor. ¿A qué horario arrancan? Las 8 de la mañana, de 8 a 6. Sí, ahora que se viene el frío este se pone duro, sí. ¿Y cómo es el inicio del día? ¿Cuáles son los primeros trabajos? ¿Cómo se empieza desde que empieza a funcionar el lavadero? Llega el auto, lo entramos, le sacamos la alfombra, se la lavamos, si hay que sopletear con aire lo sopleteamos, después con la máquina, con la aspiradora, empezamos. Se arranca el día, sí, todo el día, sí. ¿Cuál es el horario más difícil con el frío? ¿Bien temprano o cuando sale un poco el sol? No, bien temprano, hace frío. Sí, hace frío, el primer auto ya para la bate, los dedos congelados, pero bueno, qué va a ser. Así aludicamos esto y bueno, ahí queda bueno. ¿Y el mejor horario para trabajar? Sí, ya como las 10, 11, ya se pone lindo ahí. Ahí se pone bien. ¿Y ustedes cierran al mediodía? No, no, estamos todo el día corridos. ¿Y hasta qué hora trabajan? Y ahora, un poquito que son los días cortitos, hasta las 6, porque pasa esa noche y no se ve nada, va. Bien. ¿Con qué amenizan el día? ¿Qué toman para calentar el cuerpo? Mate, comemos galletitas, fatura y así vamos pasando el día. Así la rutina de todos los días. Bien, ¿cómo la gente lo puede ubicar y hacer llegar el automóvil aquí? Nosotros estamos en calle Bransen, entre Olavarría y Grigoyen. Y en mi altura no, porque no la tengo escrita en la pared. Bien. Mi nombre es Freddy Martínez, estoy acá de Cañola. Bien. Contanos un poco qué es lo que haces a esta hora de la mañana. ¿Cuál es tu oficio? ¿A qué te dedicas? Yo, por ejemplo, ahora estamos haciendo la vereda, está la obra muy importante de Cañola, la vereda de Ruccini. Estamos haciendo, empezamos la 8 hasta la 5. Y con el frío este, la única solución es calentar las palas, con las palas el cuerpo. Nada más. Bien. ¿Cuántos compañeros son, si es que tenés compañeros? ¿Y cuáles son las primeras tareas? La primera tarea, antes de arrancar, el tomar el mate a la mañana, antes de las 8, somos 3, 3 compañeros. Y después de tomar mate y calentar el cuerpo, ¿cómo se arranca laboralmente? Y la única es arrancando con todos los materiales, calentamos, a veces hacemos juego también y calentamos la mano con ese. Y a veces arrancando, tomando el mate, siguiendo también con el laburo. En el día de hoy, ¿qué les toca hacer? Y hoy vamos a hacer la vereda acá. Esto lo vamos a hacer con el hormigón esta. Enseguida lo vamos a hacer los puntos. Y vamos a tirar hormigón. ¿Cuáles son los pasos para hacer una vereda? ¿Cómo es que arrancaron hoy? Y hoy arrancamos con el movimiento del suelo. Si es que hacemos el movimiento del suelo, lo compactamos con la máquina esa y lo tiramos la malla. Y ahí lo tiraremos en el hormigón. ¿Cuántos días prevén este trabajo? Y calculo yo este, arrancamos hoy tirando el hormigón dos días. Y para mí los dos son los peores, pero bueno, yo prefiero el frío, para mí el frío. Porque con el trabajo este, con la pala, te calentas rápido el cuerpo. Y con el calor, no, con el sol no zafa. Me llamo Elio Enrique, soy de acá de Cañuelas, de Barrio Libertad. Bien, contanos un poco cómo es trabajar con las bajas temperaturas. Contanos un poco cuáles son tus labores, cuál es tu trabajo, tu oficio. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Y yo soy oficial en la construcción. Me dedico a hacer terminaciones últimamente. Ya estamos a final de obra, pero todo lo que sea grueso, fino, lo hago yo. Y nada, la baja temperatura está allá, porque enseguida entra en calor. Nada más que cuando te toca joder mucho con el agua, ahí sí, se siente. ¿Cómo comienza el día? Temprano, a las 7 y media. Y acomodándose y presentando las cosas que tiene que hacer. ¿Cuáles son las primeras tareas y cómo vas llevando para calentar el cuerpo? Y haciendo material y preparando las reglas para hacer las terminaciones que tenga el ACO. Y nada, mojar, estar todo el tiempo activo, porque si no, el frío te trata más. Para aquellas personas que no saben lo que es hacer un material o un pastón, ¿cómo es? ¿Cómo es? Contanos cuáles son los pasos. Y los pasos son de 3x1. Vendría a ser 3 de arena, 1 de cal y un poquito de cemento, para que tome fuerza. Ese sería preparado el material. Después de si es de cemento, tiene que ser 3x1, pero 3 de arena y 1 de cemento. Y se le agrega agua y empezar a... Claro, agua hasta el punto que vos quieras. Querer más duro para levantar pared o querer más blando para salpicar. Y depende de lo que tenga que hacer. ¿Cuál es el mejor horario del día, en este caso, en la entrada del invierno? Y el mediodía, a las 12, cuando pará a comer, porque ahí toma fuerza del todo. ¿Y después de comer cuesta arrancar con el frío, volver a calentar, volver a hacer esas actividades? Sí, sí, cuesta, cuesta. De vez en cuando, antes de arrancar, tomamos unos matecitos y se sigue. Vos también nos quedás. ¿Hasta qué hora se trabaja? Y nosotros laburamos hasta las 5, depende de lo que tengamos que hacer. Si nos sobra material o esas cosas, laburamos hasta ese término. ¿Qué preferiría? ¿El trío o el calor? Yo, el verano, siempre. El verano, la pileta, andar en remera nada más. Después en la construcción, en el verano, se maneja más que en el invierno.